Aquí estoy haciendo otro video, esperando que la luna baje un poco más y se pueda captar con la cámara. Oh oh, ahí vieron una cosa que pasó, que bien, que bien que la capté, muy bien que la capté. Sí, vino del norte a un poco al costado. Ajá, ahí está. Ahí tomé uno, en el video anterior también salió otra cosa. Qué bueno que ya están pasando estos señores cruzándose en la luna, me alegra mucho. Bueno, esperemos en el video, cuando lo analicemos, ver realmente lo que pasó. Gracias. 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 Gracias.